CRIMEN Siempre pensé que un crimen puede ser una obra de arte desde el momento que es el fruto de un trabajo intelectual. Matar, por el arte de matar, no por celos, no por odio, no por venganza. Para que un buen asesinato se cometa hace falta mucho más que un imbécil que mate y otro que muera. Se necesita mucho más que un cuchillo, una bolsa y un callejón oscuro. Hay dos lentes a través de los cuales puede verse un asesinato. Uno, desde el punto de vista moral, si es que va a acometerse. Dos, como un hecho puramente estético, si es que se ha cometido. El mal es el motor de nuestro tiempo. Uno, quizá de todos los tiempos. La gente ama al monstruo y en cuanto tiene la oportunidad quiere verlo cara a cara.